Muy buenas tardes, nos encontramos con Adán Núñez, vocalista frontman de la banda Golden Ganga, que nos presenta en su nuevo sencillo Bolo. Adán, cuéntanos de qué se trata. Bolo se trata de una canción que se trata de una ruptura emocional, de una ruptura en la relación, tratando de no victimizarse ni ser el victimario, tratando de transmitir un mensaje que ayude a contactar con empatía y con respeto como para poder salir adelante de la situación. Y se trata de un Latin Soul con mezclas de reggae y pues hay unos arreglitos de una brass band. Es un tema que pareciera muy común que nos ocurre todos los días y así es en efecto, pero la manera en que tú lo planteas, bueno en que lo plantea la banda en general, como que realmente resulta una buena terapia para salir de estas situaciones. Sin que digas nada nuevo que no exista en el mundo, queda plasmado ahí el sentido muy profundo de lo que es realmente una ruptura y cómo debe sanarse. ¿Cómo es que surgió la idea, sobre todo de la canción y del video? Ok, la canción pues fue una experiencia propia, el hecho a veces de, a veces las canciones te funcionan como una, como recursos psíquicos, ¿no? Y te acompañan y de repente escuchas la canción correcta en el momento que estás mal y boom, te acompaña de una manera que a veces te hace salir, sentir un poquito mejor. Y de repente si escuchas las canciones equivocadas, hasta te puedes caer en una depresión y entrarle, entrarle con todo a la, a la, a la guerra del ego y a, 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 a lastimarlos, ¿no? Mutuamente. Entonces, en el momento en el que ocurre una ruptura, pues también es la oportunidad de, de, de la introspección, de generar el espacio, de, de volver, de realmente observarse, de que a ver, a ver, si soy tan cool como yo creo, o sea, si, o no soy tan, o sea, seré neta no tóxico como yo creo, este. Y es un buen espacio como para poder observar, este, objetivamente a uno mismo y, y esta canción, pues la, yo la quise, la quise hacer como para acompañarme en este duelo y para poder, este, manifestar mi empatía y mi respeto y honrar la relación que tuvimos, ¿no? Cometimos errores los dos y, y por alguna razón, pues no tenemos que estar juntos, pero, pero no se trata de, de, de lastimarnos después de esto, ¿no? Podemos también cerrar y, y, pues es uno, es otra opción, ¿no? Puedes manejar cualquier energía que te, que sea como válida, pero siento que es importante que también se hable de este, de, de este espacio, pues de, 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 de la autoobservación y que, y que esta sea también una opción a la hora de las rupturas, ¿no? Para el acompañamiento. Claro, porque. Y pues la canción. No se trata ni de ganar o perder en una relación, simplemente no salir lastimados que haya sido una experiencia como tú lo relatas ahí. Y, pues, con bonitos recuerdos que, formadora, en fin, eh, una banda, Golden Gaga, una banda de reggae, hip hop, ska, funk, bossa nova, una serie de, de ritmos que ustedes conforman. ¿Cómo catalogarías tú a la banda? Bueno, pues, nosotros, nosotros, nosotros nos, nos decimos que tocamos street world beat o, o música libre. Es como, como nosotros hemos estado, como, digamos, segmentando a la banda para que, para que puedan entender, porque cuando decimos street world beat ya como manifestamos que es una mezcla de, de diferentes géneros, pero casi todos los géneros que utilizamos son como música callejera. Entonces, por eso, por eso, por eso lo del street, ¿no? Este, un poquito más allá de, como para puntualizar un poquito sobre, sobre el world beat que nosotros tratamos de hacer. Que bien podríamos ser regional o, o, o tribal o así, pero en esta ocasión es como un poquito más apegado a, a todo lo callejero. Claro, en, ya, en, ya más académicos dirían que son ustedes creativos de los movimientos sociales urbanos. Exactamente. Sin caer en, 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 en tanta academia, eh, ustedes representan, como bien lo dices, el sentir de la calle. ¿Cómo ha cambiado, por lo menos en los últimos veinte años, este sentir de la gente, del artista callejero, del artista que se expresa libremente? ¿Cómo ha cambiado de hace veinte años que eran reprimidos, eh, de manera brutal por pintar una pared o por cantar en la calle, a, a estos últimos tiempos en los que, pues, las, las propias tecnologías han permitido otros canales de comunicación? Pues, la verdad es que siento que, que ha sido toda una evolución. Ahorita mismo el tema de la pandemia marcó otra era de la comunicación en la, en la música. O sea, ya todo, ahorita todos estamos mudados a, a, al tema digital. Estamos hablando de lenguajes algorítmicos y todo este rollo. Pero, pero también siento que, o sea, afuera, en la calle, está la realidad de, la realidad que se vive en todos los países, o sea, en la, en la, en la, en la actividad contemporánea, o sea, y en la, toda la dinámica social que hay, este, cuando sales a la calle te das cuenta de lo que está ocurriendo. Y, 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 y justo, pues, hay muchísimos movimientos, hay, hay varios acontecimientos sociales, este, superhistóricos, y, y que, y que todos están manifestando ahorita en este momento, las, las mujeres, todo este tema de la inclusión, todo el tema de la, de la, de la búsqueda de, 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 de equidad, de género, y, y, y todo, pues, todo esto, todo está transformándose, ¿no? Pero sí se ha acelerado muchísimo, yo siento que en estos últimos años ha sido como un, de que todo se está precipitando la información, el internet, está moviéndose todo increíble, este, son redes internacionales que estamos, este, manipulando a través de las redes sociales, y, y la comunicación, pues, está acelerando, ¿no? Y, y todo va moviéndose rapidísimo, ¿no? A comparación de lo que antes vivíamos, por ejemplo. Claro. Claro. Eh, anteriormente se decía que estos movimientos sociales urbanos, estas expresiones culturales, eran, o de apocalípticos, o de integrados. Creo que esa descripción ya no, ya no funciona. ¿Cuál es la propuesta ahora de este movimiento social que viene desde la calle? Bueno, yo, yo podría platicarte de, 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 de la propuesta de Golden Ganga, porque, porque es como lo que nosotros vivimos, nuestro, nuestro, nuestro objetivo personal, nuestra óptica personal, este, lo que queremos transmitirle a la gente es, es, es el, es el sentido de la comunidad, justamente, el sentido de inclusión, este, este, esta apertura a las nuevas ideas, a los nuevos conceptos, a, 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 a todas las, a todas las aportaciones que son progresivas, que nos generan valor. Nosotros en la banda, pues, nuestro, nuestro patín es, es, es generar valor entre nosotros como amistades, como, 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 como pareja, como, como amigos, como socios, este, siempre es importante que nos sentemos a vernos los ojos y decir, vamos a aportarnos valor. O sea, que nuestra relación, o sea, que nuestra relación, intencionalmente, este, este, manifestando este deseo y esta, esta intención de, de aportar valor a las relaciones, o sea, de ser mejores, ¿no? Entonces, este es como nuestro slogan, seamos mejores, queremos ser una sociedad inclusiva, queremos poder, este, poder ver a nuestra responsabilidad como humanos, como, como sociedad y como comunidad, de que, en realidad, o sea, si partimos de, de, de un, de, del, del entendimiento que somos una espora que flota en el cosmos, que depende de el, 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 las fotosíntesis y de todo el ecosistema, de todo este balance, nuestra responsabilidad como sapiens es de, 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 de generar que este balance siga manifestándose a través del tiempo y que cada vez estemos mejor, ¿no? Entonces, nuestra, nuestra música está tratando de, de aportar estos mensajes de inteligencia emocional y de, y de, y de, y de, de salud mental, también de, 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 pues, ser inclusivos, ¿no? Y de, y de integrar a nuestra normalidad los actos que beneficien al ecosistema, al medio ambiente y de todo este rollo, ¿no? No, no, no más en palabras, ¿no? Este, tenemos, estamos apoyando una fundación que se llama Earth Army, que, que fundó el capitán Jiménez y, y un servidor y varios amigos más, este, que estamos apoyando a la selva lacandona con el capitán Camacho, nosotros hacemos seed bombing, allá aventamos semillitas a todas las áreas, este, afectadas por incendios y por, por la, por la deforestación, este, y también tenemos movimientos sociales, ¿no? Que, ¿no? Que, que vienen a la, de la, a la, a la parte de todo lo que estamos haciendo musicalmente, estamos tratando de hacer campañas musicales, con campañas sociales y ambientales al mismo tiempo y, pues, es justo esto, ¿no? Y, pues, es justo esto, ¿no? Generar este, esta empatía en la comunidad y crear como esta identidad de que nosotros necesitamos, todos necesitamos esto, todos necesitamos crear balance entre esto y, y esto es como la, 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 el, el, pues, la óptica de la banda ante la situación actual musical y social, digamos. Luis Eduardo Aute, un cantautor español, antes, unos meses antes de morir, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y yo le preguntaba que, ¿qué había pasado con la canción de protesta? Me decía, bueno, pues, en los años setenta había grupos regionales que cantaban mucho esto de, de temas sociales y demás, en su momento el, el rock and roll fue, eh, el movimiento juvenil de protesta. Y yo le decía que esto ya había desaparecido, que se había convertido más en movimientos comerciales y otras cosas, ¿no? Y él me señalaba que las canciones de protesta, si existiera actualmente, estaría dada en las voces de la calle. ¿Qué piensas de esto? Estoy totalmente de acuerdo. No se van a, nosotros, por ejemplo, te puedo hablar de todo, de todo lo que corresponde a lo personal, este, nosotros no estamos esperando que, que venga el gobierno o, o que se cree, se creen las instituciones para nosotros, sino que nosotros estamos creando todo el diálogo institucional internacional, y nosotros estamos tratando de, 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 de convocar a la comunidad para que se manifieste, este, sin la necesidad de, 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 de la intervención del gobierno o todo este, todo este rollo, ¿no? Como institucional o comercial que se vuelve de repente, este, creemos que la responsabilidad está en nosotros, y, 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 y si hay una, hay una, hay un hueco que se debe cubrir, o sea, porque hay de todo, ¿no? Hay gente que quiere, del hustle, que quiere, anda tras la feria, que anda tras la, tras, tras, tras los, tras los, los bienes, tras, este, muchas cosas, también tiene que haber movimientos que, que, que estén representando a la comunidad y que estén aportando valor, ¿no? A nuestra, a nuestra vida y a nuestros sistemas de vida. Después de Volok, es un tema, pues, muy, muy introspectivo, muy personal en, en tu caso particular, eh, vienen con, con otra propuesta que se llama Mi Área. ¿En qué consiste? Bueno, Mi Área, Mi Área es una canción que salió allá por el 2005, eh, se trataba de, de empoderarnos a nosotros mismos como, como jóvenes que pertenecemos a, a, a una, a un, a un barrio, este, siempre, pues, estaba el, el regional mexicano, ¿no? Y el movimiento de la, de, de los cholos, ¿no? Este, pues, eran como las subculturas que estaban rigiendo en su momento en aquel, era dentro de nuestro, de nuestro, de nuestro, área, que era nuestro código postal, el 45130, Mi Área. Este, este, y, y nosotros queríamos como manifestar que éramos un, éramos un barrio, una pandilla de, 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 de jóvenes que no andábamos, este, tras, tras, los business así, sino que estamos haciendo música, que estamos haciendo deporte, que estamos manifestándonos a través de actividades, este, artísticas y deportivas. Y, 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 y era, y mi área en su momento fue una, un estándar para, para empoderarnos, para poder, este, levantarnos y decir, nosotros estamos marcando la diferencia entre lo que está pasando en el, en el, en el barrio, este, que todos andaban de narcos o todos andaban de pandilleros y, y a veces faltaba muchísima, había un, una falta de educación durísima. Y, y, y siento que, que en su momento fue un, 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 un parteaguas para, para la comunidad acá, porque de repente empezamos a ver un buen de grupos artísticos que salían, ya sean el arte, ya sean la música, y siento que esto fue como la aportación de Golden Ganga en mi área, en mi barrio. Excelente. Excelente. ¿Qué viene, qué viene, este, Adán, para Golden Ganga, ahora que pareciera que estamos ya en el tobogán de salida de la pandemia, sin confiarnos, por supuesto, todavía esto lleva un camino, un camino largo todavía, pero este, ¿qué viene? ¿Qué viene para Golden Ganga en lo que resta del dos mil veintiuno? Y, bueno, pues ya una vez que se supere esto, el contacto con el, con el público, ¿ya han pensado cómo será su regreso a los escenarios? Sí, eh, ahora mismo, pues estamos, estamos tratando de, de acoplarnos a la dinámica digital, estamos tratando de salir con mucho más contenido nuevo, nuevas canciones, nuevos videoclips, y, y por ahí tenemos planeado el, el la, el One Take Cuarentena 2021, volumen dos, con los grandes éxitos de la banda, este, se viene mucho trabajo, mucho, 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 mucha actividad, este, también humanitaria y ambientalista, y, 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 y pues nada, pues pendientes con muchísimo trabajo, Manu. Digo, ustedes ya han estado con bandas muy importantes como Cultura Profética, Los Cafres, Por Juana, Calle 13, que pues son ya bandas reconocidas a nivel internacional, y ustedes están en ese camino de la internacionalización, ¿cómo va? ¿Cómo va este tema? Pues, pues va muy bien, este, nosotros hemos tenido la oportunidad de, de, de representar a México en festivales como Cosquín Rock de Argentina, como el, el Mupa en Panamá, el Circularte en Colombia, el Festival Internacional del Arte en Costa Rica, este, también el Cosquín de Costa Rica, hemos estado en Granville Island en Canadá, hemos estado en Estados Unidos, en Suiza, en España, en Alemania, en Francia, este, representando la música mexicana, y, y, pues ahorita, que todo está detenido, pues todo está detenido, pero, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de representar a nuestro país en, en varios lados, y seguimos en el camino a abrir brechas a, a distintas partes del, del mundo que, que sientan como empatía con nuestro movimiento. Adán, pues muchísimas gracias por estos conceptos, por esta entrevista, les deseamos el mayor de los éxitos, quisiera que nos recordaras tus redes sociales, y nos dieras un comentario final, por favor. Sí, este, nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook e Instagram, como Golden Ganga Oficial, y pueden encontrar la música y nuestro contenido en todas las plataformas, desde YouTube, Spotify, Amazon, todas las plataformas de distribución como Golden Ganga, este, si les gusta la música y si les gusta lo que ven, es bien importante que, por favor, se suscriban al canal, que compartan el contenido, y no nomás de nosotros, porque hoy en esta era, hoy en día, este, los artistas estamos comunicándonos a través de las redes sociales, es súper importante. que se genera esta dinámica del Dardar, así que yo mismo estoy haciéndolo, yo estoy haciendo lo mismo con mis artistas favoritos, le estoy dando like, estoy suscribiéndome, estoy compartiendo su música, porque es ahora, y es, esta es la forma en la que nos podemos como seguir manteniendo vivos, ¿no? Sobreviviendo a la pandemia. Así es, como última pregunta, Adam, abusando de este asunto, ¿piensan todo este material reunirlo en físico en algún disco? Sí, en algún momento, todos los lanzamientos nuevos, los voy a hacer una compilación, y vamos a lanzar un video, un disquito físico para los coleccionistas, y para toda la gente que le encanta tener el físico, este, vamos a incluir canciones desde Campeones, Algo Suave, Long Time, Algo Bien, digo, Algo Bien, perdón, y Hit, y hasta canción de Voló, junto con otras cuatro canciones que tenemos ahí planeadas, que vamos a sacar próximamente, este, en una programación como de una canción cada mes y medio, más o menos. Pues muchísimas gracias, su proyecto muy interesante, fusión de ritmos, con una propuesta musical, y temática, pues que realmente vale mucho la pena, porque hay una propuesta de fondo, no es solamente la música por la música, por divertirnos, y seguramente tendrán mucho éxito, Adán. Muchas gracias una vez más, y hasta pronto. Gracias a todos, un saludo a toda la audiencia, gracias por el espacio, hasta luego. Gracias.